La descentralización es igualar oportunidades. Por eso es una de las principales políticas que hemos llevado adelante en los últimos 15 años en el Uruguay. Descentralización de educación, descentralización de salud, descentralización de aspectos de recreación y de todo el resto de las políticas públicas que la población necesita para tener un país más equilibrado. También la descentralización política es fundamental y hemos avanzado en la municipalización del territorio nacional. Esto nos ha permitido llegar con las políticas públicas a todos y todas de manera más cercana. Y la descentralización hay que apoyarla con recursos. Y esos recursos han sido crecientes en los últimos 15 años, en particular en los últimos 5. Y en este año 2019 estamos llegando al máximo histórico de transferencias del Gobierno Nacional a los gobiernos departamentales. ¡Gracias!